Hola chicas, no me he vuelto loca. Hoy quiero enseñaros a hacer un vampiro del siglo XVIII para Halloween. Lo primero que hemos hecho es aplicar una base de muerto porque estamos en Halloween. Ahora vamos a agarrar una sombra verde porque en esta época se llevaban mucho los verdes y los azules. Y lo que vamos a hacer es una banana completamente redonda. Vamos a seguir la cuenca del ojo en redondo hasta la línea de pestañas. Para la zona del lagrimal vamos a agarrar un verde un poquito más clarito. Ahora con un tono un poco nácar vamos a ponerle todavía más aquí. Veis que es muy poquito y no es hasta donde hemos puesto todo el verde, es solo la zona del lagrimal. Y ahora con el color oscuro con el que hemos marcado ya sí vamos a rellenar el trocito que nos queda. Ahora vamos a hacer una línea muy finita en la línea de las pestañas. Recordad siempre el tutorial que tenemos de eyeliner que ahí lo podréis ver. Vamos a poner pestañas en la zona de abajo. Para que nos sea más fácil vamos a hacer una guía. Vamos a marcarlo con el biselado y en recto. La línea que queda entre nuestra pestaña y la línea que hemos hecho la vamos a pintar de blanco. Para generar un efecto visual más grande. Por dentro también. Y pintamos nuestras pestañitas. Si no tenemos pestañas postizas, también lo que podemos hacer es pintar los pelitos. Con el mismo pincel biselado vamos a ir marcándolas. ¿Veis? En este caso ahora las voy a borrar porque yo si tengo pestañas postizas. Rizamos la pestañita. Aplicamos el rímel. Vamos a poner pestaña postiza pero la vamos a poner hasta el final para no estar incómodas. Ahora las cejitas. En esta época se llevaban muy redonditas. Como no nos las hemos tapado y es un disfraz, pues bueno, vamos a intentar pintarlas un poquito redondas. Que lo que podemos hacer es hacer curvo aquí. Ahora el colorete tiene que ser, o el rubor, tiene que ser en tonos fuertes. Como un rojo, un rosita. Y vamos a sonreír y lo vamos a poner en circulito. Así. El labio lo vamos a hacer con un tono oscurito. Y en esta época se llevaba el labio como de forma corazón. Por eso lo tengo maquillado. A lo mejor os resulta más fácil marcarlo con el lápiz primero. Es hacer un corazón prácticamente. Las esquinitas no las vamos a maquillar. Para que os hagáis una idea. Y ahora ya. Aplicamos el labial. Para perfilar el labio vamos a utilizar un pincel sintético y el maquillaje que hemos utilizado. No nos podemos olvidar del lunar y lo vamos a hacer con un lápiz que sea waterproof para que nos aguante bien. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar un poco de moratón y una pequeña cicatriz. He agarrado el producto A más B y con la base del pincelito vamos a mezclar este producto. Y vamos a poner aquí una gotita que es como un mordisco de vampiro. Y aquí otra gotita. Lo vamos a dejar ahí mientras que aplicamos la pestaña. Que se seque. También le podemos dar con aire frío, ¿vale? Del secador. Aplicamos la pestaña postiza como ya habéis visto en otros tutoriales. A ver, vamos a aplicar las de abajo que se aplica igual que las de arriba. Pero bueno, nunca lo habíamos visto en el canal. Y la pegamos. Como ya tenemos la guía, va a ser muy fácil. Es más fácil que las curvemos así y pegamos el centro. Y entonces ya cuando tengamos el centro, nos vamos a los laterales. Vamos a ponerle al látex o al productito que hemos puesto aquí, que veis que brilla, un poquito de polvos para que se vea como más natural. Tiene que estar totalmente seco porque si no, pues no nos va a servir. Y ahora lo que vamos a hacer es con la rueda de moratones, vamos a mezclar algunos colores. Vamos a aplicar un poquito de azul, un poquito de rojo. El rojo lo vamos a aplicar, como veis, al borde del mordisco. Lo vamos a hacer un poco exagerado.